Por supuesto, y como buenos muchachos, vamos con Hello Nerd. I'm too young to die, encontré que estaba muy fácil, así que voy con el no muy fujero, no muy fujero. Ya, entonces, vamos por el dos. Uno, el otro güey. ¿Por qué gritan como si fueran bestias, güey? No, viste, me pegan mucho. Muy buenísimo. Ah, ok, la shotgun pasa de ser de un barril, o sea, de un cañón a dos cañones, cuando agarráis una siguiente shotgun. Pero... Y... Pasé corriendo Hasta ese lugar Y caí bien Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Cuando uno es bueno Cuando uno es bueno Lamentablemente No hay nada que hacer Nada que hacer Cuando uno es bueno Para este juego Para estos juegos No, que la caga Quedé 34 Yo creo que nunca la vi Están duras ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Ataca Ataca como los diablos Ataca como los diablos De rabio ¿Cuántos shotguns Rensitas está bravo? ¿Cómo que hay otro? ¿Está jugando que otro? A no hacer bichos ¡Vamos! 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 ¡¿Qué?! No, 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 no Hueón, no, ¿qué hice? Tú ves Sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí Hueón Hueón, ¿vieron a ese diablo? Hay dos diablos como los que peleé al final, hueón Creo que lo puedo hacer, creo que lo puedo hacer Tengo que esquivar el fuego Bien, excelente, porque no pueden bajar la escalera Espera, a ese gunda ya le puedo pegar Ahí Como por ahí Ya No pueden bajar la escalera Entonces eso me Facilita mucho ¿Y acá el botón? No, no No, no, no ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Debería haber dejado que bajara el amigo Excel The Crusher ¿Cuántas etapas serán acá? Has penetrado en las profundidades del espacio puerto infestado Pero algo va mal Los monstruos se han traído consigo Tu propia realidad Y su presencia Está alterando la tecnología del espacio puerto Frente a ti Ves un puesto avanzado del infierno Una zona fortificada Si consigues atravesarla Podrás entrar en el corazón infestado De la base espacial Y buscar el interruptor Que retiene a la población De la tierra Ya Botón ¿Qué? ¿Pero weón? ¿Es broma esta weá? ¿Qué? Mira esa... ¿Pero weón? ¡Ay, ay, ay! Pero... Amigo hermano Tranquilo Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté con la chota Una, dos ¿Qué es eso que está en el centro, weón? Es como un... Es una piedra con ro... Con boca, weón Concha de tu madre Ya A ver, weón Es esquivable ¿Esto qué es? Invisibilidad parcial Weón, no creo ser... No, esto me ve, weón De lo mismo que ser invisible, weón ¿Qué es esto, mierda, weón? Ayuda, a ver, nunca me le hago esto Hay más de uno Hay más de uno Hay más de uno Lo bote, lo bote No, 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 no Corre, 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 corre Invisibilidad parcial, botón Ya Vamos a tener que usar artillería pesada ¿Qué es esta, weón? Uf, ya Ya, 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 ya A ganar A cazar A cazar Déjate de mixear. Muy bien, muy bien. Mira. Acá hay más cosas. ¿Pedón? ¿Estoy impactado con lo que acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Pedón? Ya, ese tiene que ser hacia el boss. Necesitas una llave amarilla para abrir esta puerta. Ah, esta aparece. Ya. La única es que... A ver. Partamos por... Esta es la primera. Oh, lo que tapas se están colocando en pedón. Bueno, apareció de la nada como tres mobs diferentes al tiro de... Bueno, mira esas cosas de... Ah, el infierno. La realidad del infierno. Mierda. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Pero, ¿cómo? No, 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 no. Oh. ¿Y? Ah, ah, ah. ¿Qué era, eh? ¡Gadra! ¡Gadra! Ok, vamos por este. ¿Y? ¿Cuál es el problema con estos mapas? ¡Gadra! ¡Gadra! ¿Cuál es el problema con estos mapas? ¡Gadra! 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 ¿Jongada? ¡Hahaha! ¡Muchas y la luz! invulnerabilidad broma que soy invulnerable y yo peleé normal con ello no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer que no hay forma pero es broma que caí en esto y se resetea todo el mapa y pierdo todas las armas para acá no viene nunca ya bueno acá hay un sector nuevo y ah no listo no 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 Con la satisfacción de haber salvado a tu especie Pero justo entonces, el control terrestre envía un mensaje del espacio Los sensores han localizado el origen de la invasión alienígena Te diriges allí, quizás puedas impedirles entrar La base alienígena se encuentra en el corazón de tu propia ciudad natal Cerca del espacio puerto Te incorporas lenta y dolorosamente Y te lanzas de nuevo a la lucha Uy, me voy a ver cerca Lo maté pero quedé en uno Estoy guiando ¡Esa! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el objeto? Uy, unos misilazos Unos misilazos ¡Ay, what?! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! No, no quiero el ser, quiero gel. A ver, esto está complicado, esto está complicado. No, no quiero el ser. Ah, pero esto es ácido. Opa, los disparos son con mira. No, no quiero el ser. Permane tranquilo. No, no quiero el ser. De esta no tengo alas. Puertita, teleport. Ay, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué son estas zonas? Sí. ¡Sumir tu lugar en mi! ¡Opa! ¡Ooooh! ¡Guy bien! ¡Ho, ho, ho! ¡Vas! ¡Yeeeh! ¡Aaah! 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 ¿Puedo arrancarme de esto? No, no puedo arrancarme de esto. ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 El hueón está incontrolable la cantidad de bichos que saca este hueón! ¡Aah! 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 que guerrilla la hace toda la mague buenísimo bien ¿dónde tengo que ir? 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 Abriendo la ultima puerta entonces... Y... De chasm... De chasm... Oye, no puedo creer la cantidad de niveles que son... Una craziness... No hay otro... Fua... Bueno, hay otro... Bien... 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 Ya... Si fijais... Al guon de fuego... Lo que hay que hacer... Es line of sight... Bajo el agua... Que me... 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 Bajo el agua... Ya... ¡La concha de tu madre! Tu botón viola. Tu doble botón viola. ¡Concha de tu madre! ¡No me la va a pegar! ¡No me la va a poner! ¡Pero qué concha de tu madre está pasando acá! ¡Ah, buweón! ¡Me estáis wedeando! ¡Ah! Ahí está el invencible. Pero voy a tirar mi invencible para venir acá. ¡Opa! ¡Este es durísimo! ¡Uy! ¡Muere! Estoy muy cerca para usar la... Estoy muy cerca para usar la... Botón. ¡No! ¡Muere! ¡ między diadón! ¡Étimo! ¡No! ¡No! Espera, espera. ¿Quién me tiraron? ¿Quién me tiraron? ¿Qué significa lo que hice? Ah, que con eso puedo saltar payabo, ¿no? Wait. No, se me bajó la weá. Bájate, mierda. Bájate, Telen. Bájate, Telen. ¿Ya? Súbeme, súbeme, súbeme. No, pero... Bájate, Telen. Tengo que matar a ese weón. Me tiene enfermo en la cabeza. ¿Cómo se me fue la impune habilidad cuando subí? No, 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 no. Uh, me tiró. Y ciego, me he hecho su madre. No entiendo. Bien. 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 ahora lo bajo entonces aquí ahora y aquí aquí 1 2 3 pum ya ahí va uno bajo como el otro acá 2 bajo un sube 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 a me botó la hueá 3 gritó de hecho gritó déjame sacarme un poco de vista de encima 1 4 no no le pasó nada no me hace largo No, 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 no. No, no, no me bote, no me bote. Ah, me botaron los bichos de mierda, güey. Pero... Estoy pegado en un sector. No alcancé a pegarle 4 en realidad. Voy a tener que limpiar un poco el mapa antes. No, pero ¿cómo me tiró el de fuego? Pero... ¿Cómo me tiró el de fuego? Qué chucha. No. Dos. Dos. Uy... Le pone las tres. Dos. 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 que hayas visto jamás. El monstruo agoniza y muere agitando violentamente sus miembros que destruyen kilómetros y kilómetros de extensión del infierno. Lo has logrado. La invasión ha terminado. La tierra está a salvo. El infierno ha quedado reducido a escombros. Te preguntas ¿a dónde irán ahora los malos cuando mueran? Te limpias el sudor de la frente mientras emprendes el largo recorrido de vuelta. Reconstruir la tierra tiene que ser mucho más divertido que destrozarla. Y, por supuesto, lo hemos logrado en ocho horas de stream casi justas. Hemos logrado terminar Doom 1 y Doom 2. Los 30 episodios. Aquí están todos los mobs que tiene el juego. El imp, el demonio, el Lost Soul, Kako Demon, Hell Knight. El más difícil sin duda es el de fuego. Ese igual era medio complicado. Ese piola. No, pero el de... Ese no, al principio quizá. Ese era imposible. Arch Vile. No, este era una barbaridad. Este fue el Spider Mastermind. Con este peleé como con 3. Pero en realidad como que no le decía tanto el asco. Le disparaba todo lo que venía nomás. Y a Urgiro. No, se murió. Excelente. Entonces, dejamos con este tremendo finalísimo. Dejamos el stream hasta acá. Fue dos juegos completos de Doom. No se olviden, quedan Doom 3, Doom el del 2016 y el Doom Eternal. Así que, nos queda harto juego todavía. Probablemente Doom 3 y Eternal van a demorar. Cada uno va a requerir su propio stream. Este fin de semana tenemos 10 horas de terror. Así que, buenísimo. Yo me voy a editar. Espero que esté todo muy bien. Y nos vemos. Chao, chao. Oye, esa pelea estuvo muy difícil. Esa, particularmente esa pelea estuvo complicadísima.